¿Qué pasa por si compra? Buenas, Timo. Es la prima de mi patrona. ¿Seguro? ¿Luz? ¿Ahoracio? Dile que lo busque a Ivana. ¿Y él? Entonces, ¿Qué va a ir haciendo? Es un trato y ya te dije que no. Además, vine para quedarme. ¿Es? Conocer tu tienda. Es mucho más grande de lo que me imaginaba. He oído hablar mucho de ti. Soy prima de Valentina Villalda. Te iban a nunca de tener esto. Por favor. Sería como... Por supuesto que no te lo voy a perdonar. Ex hijo, que me lo digas. ¡Dímelo!